El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su miel de su ron Ron pom pom pom, ron pom 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 Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Mi ronco acento es un canto de amor Ron pom pom pom, ron pom 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 Cuando Dios me dio tocando ante Él Él me sonreó 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 Él me sonreó